El ministro de Información de Maduro, Jorge Rodríguez, anuncia que su gobierno organiza un gran concierto, hacen hablado, en la frontera con Colombia, para paliar, de alguna manera, la pobreza en la que viven los habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta. Rodríguez ha prometido el envío de comida y la presencia de pediatras, cirujanos y odontólogos. De tal modo, el régimen chavista, la dictadura chavista, está respondiendo al concierto de artistas internacionales que se realizará el viernes desde el lado colombiano de la frontera para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. La suerte está echada y el campo propicio para la batalla de los conciertos, la inevitable frivolización de un momento político horrible para los venezolanos que viven en Venezuela, ya está en marcha y no hay quien la pare. Cuando a finales de los ochenta, año ochenta y nueve, noventa, prácticamente Cuba perdió el padrinazgo soviético, Fidel Castro, en uno de sus discursos interminables, les recomendó a las mujeres que cuidaran sus vestidos porque durante algún tiempo no entrarían más telas al país. La isla había perdido el cheque en blanco que giraba Moscú cada año. Ni telas, ni comida, ni combustible, nada de nada. El propio Fidel bautizó aquello como el periodo especial en tiempo de guerra, pero en realidad era la madre de todas las crisis, la peor de todas en un país que ha vivido en crisis durante los últimos sesenta años. La isla parecía haberse reducido, y eso que es chiquitita, ¿eh? Parecía reducirse, estrecharse, adelgazar. La gente soportaba apagones de dieciséis horas diarias. Muchas fábricas estaban paralizadas. El transporte público casi que desapareció. Usted podía estar tres o cuatro horas esperando un autobús, y algunos se atrevían a comer bistec de cáscara de toronjas o pizza de calabaza o pan de boniato, cuando había. Como no había productos de aseo personal, reapareció la sarna en las casas más distinguidas, y la isla tuvo que enfrentar sin recursos una enfermedad nueva, la neuritis, la pérdida repentina de la visión central, la visión lateral, o ambas debido a una disminución o interrupción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Para que tengan una idea, según la Organización Mundial de la Salud, la neuritis había afectado en mayo de 1993 a más de veintiocho mil cubanos. Y en medio de todo eso, el gobierno castrista organizaba, un día sí y otro también, megaconciertos con los artistas nacionales más populares. Dondequiera florecía como un hongo, una tarima y unos altavoces. Panes con croquetas y refrescos que no había en ningún otro sitio. Y consignas políticas, muchas consignas políticas. El animador de turno solía gritar cosas como estas, el que no salte es Yankee, y miles de cabezas saltaban como las bolitas del mercurio cuando se rompe un termómetro. Nunca se supo cómo el gobierno garantizaba aquellos actos de reafirmación revolucionarias, y era incapaz sin embargo de asegurar el litro de leche diario para los niños. Cuba nunca anunció de modo formal el fin del periodo especial. Uno de los organizadores de aquellos megaconciertos, que alguna vez fue percibido por la prensa extranjera, casi siempre en el limbo, respecto a nuestros países. Como un sujeto prometedor y entusiasta, es hoy un paria político, y anda como un zombie por La Habana, después de haber sido el canciller de Fidel. Y ya nadie recuerda en La Habana, que quien no saltara, se llevaba el abucheo de los demás. Nadie recuerda eso. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Un colega preguntaba si Cúcuta podría ser el Waterloo del chavismo, y otro colega respondía, pero eso es ubicar a Nicolás Maduro al mismo nivel que Bonaparte. Besa de análisis hoy con David Esbolansky, periodista, político y coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para los Migrantes. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estás en el programa, ¿no? En el estudio, sí, primera vez. Primera vez. En Cúcuta voy a saludar de inmediato a José Manuel Olivares, diputado y presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento opositor. Son ya las diez de la noche en Cúcuta. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos, David. Saludos, Manuel. Saludos. El doctor José Antonio Ropesa, mágister de Derechos Humanos, ha sido observador internacional electoral por la OEA en diferentes procesos electorales de América. Ejerció como oficial de verificación de la OEA en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, bien voy a comenzar en Cúcuta con José Manuel, porque la tensión política y militar aumenta a medida que se acerca la fecha de la destrucción de la ayuda humanitaria. José Manuel, pregunta inevitable. ¿Hay un plan B ante el posible zarpazo del ejército o los paramilitares de Maduro en esa zona? ¿Hay algún plan B? Camilo, aquí llevamos jornadas de trabajo no solamente en lo logístico y con lo técnico, sino evidentemente lo que espera todo a Venezuela y el mundo que es el próximo 23, que es el paso a Venezuela. Hay muchas alternativas, hay muchos planes. Yo sé que tú entiendes perfectamente y que nos viene a quienes nos enfrentamos y sería tonto en nuestra parte de velar la táctica. Lo que te puedo garantizar es que hemos analizado, evaluado todos los escenarios y en todos los escenarios los comunes denominadores son vamos a avanzar, vamos a pasar, no va a haber manera que nos detengamos en los tres puntos que todo el mundo conoce y los otros puntos que estamos trabajando y puede ser que no nos anunciemos hasta el día 23, que es el día sábado. Y el segundo denominador es el acompañamiento de la gente. Esto es un tema que va no solamente aquí, aquí en estos balcones. Yo me encuentro ahorita en el depósito de Tiendita, hasta esto ahora estamos trabajando. Ahí se encuentra Gaby Alellana en una reunión, Lécter Toledo, tenemos equipos de verificación que siguen llegando cargas en este momento. Y lo que hay acá es soluciones, medicinas, es salud, es esperanza y es imposible que nos detengamos y por eso que el segundo factor denominador en común es el acompañamiento de la gente. Son millones de venezolanos que van a estar dentro y fueran hasta las fronteras respaldando, apoyando y empujando el ingreso de la ayuda humanitaria el próximo sábado. José Manuel Olivares en Cúcuta, ¿hasta qué punto es cierto que en la zona de las tienditas donde tú te encuentras hasta ahora, hombres vestidos de negro rondan con armas de fuego y amedrentan los que apoyan la entrada de la ayuda humanitaria y los que critican a Maduro? Lo digo porque la revista colombiana Semana dice, y cito, algunos los llaman colectivos chavistas y otros no dudan en decir que son miembros de algún grupo colombiano armado, pero nadie se atreve a dar nombres. El temor hace que nadie opine, cierro comillas. ¿Qué sabes tú de eso? Camilo, la información que tenemos acá ya la conoce el mundo, lamentablemente un nuevo atentado del grupo LN en muchas de nuestras fronteras, específicamente en el Arauca, donde lamentablemente asesinaron unos funcionarios colombianos, funcionarios policiales. Acá en este punto hay mucha información, alguna que puedo compartir, otra que no, pero yo no he visto en los 15 días que tenemos acá ninguna persona por un irregular armada de grupos subversivos en la zona colombiana. En el lado venezolano todo el mundo ha visto al señor Freddy Bernal armado, con grupos armados, con el FAES, con una especie de grupo de exterminio creado por Nicolás Duque intentando amenazar a la gente. También veíamos al señor Diosdado Cabello muy solo, intentando convocar concentraciones y muy solo, pero fuera de esos grupos irregulares que usurpan el poder en Venezuela, le puedo garantizar que en esta zona de los puentes que nosotros estamos controlando en Cúcuta y planificando el ingreso, no hemos visto a este tipo de individuos deambulando o caminando en esta zona. Bueno, ojalá que se mantenga la situación así y que los bárbaros y los energúmeros se mantengan cada uno en su puesto y calladito, que es como mejor lucen. Las cosas, señoras y señores, están así. La oposición dice y el chavismo responde y viceversa. Donald Trump habla en Miami y menos de una hora después, Nicolás Maduro responde en Caracas en estos términos. Donald Trump se le nota impotente ante Venezuela porque saben que Venezuela lo tiene todo para en paz, con serenidad, con tranquilidad, continuar buscando las soluciones y conseguir las salidas al desarrollo verdadero del país, a la Venezuela potencia. David Molansky, Donald Trump ha dicho este lunes en Miami que Nicolás Maduro es una marioneta de Cuba y el 7 de diciembre pasado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que Cuba exporta mecanismos de terror a Nicaragua y Venezuela y precisó que en esos dos países ciudadanos cubanos presuntamente han dirigido torturas y que en Venezuela habría unos 46 mil cubanos colaborando en la represión. Pero jamás hemos tenido pruebas fehacientes de eso. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, parte de lo que comentaba el secretario general Luis Almagro es testimonios de víctimas que hemos tenido en la región de Estados Americanos que han sido torturados por agentes cubanos. Y dicen que había, que escuchaban acento cubano. En cárceles venezolanas. Y es muy común ver, por ejemplo, si tú vas a una oficina pública en Venezuela, específicamente las oficinas de identificación para el pasaporte, tiene funcionarios cubanos. Y son cerca de 50 mil cubanos que hay en Venezuela, que supuestamente fueron a un intercambio por petróleo para llevar medicina, o en este caso ejercer la medicina, doctores, médicos, profesores de educación física, maestros, y más bien muchos de ellos lo que se han dedicado es a entrar a los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional, infiltrar los grupos de inteligencia y contrainteligencia, meterse en las comunidades para hacer inteligencia social, y de esa forma, pues, tener un aparato represivo. Y sin duda alguna hoy Maduro, de quien depende, es del régimen cubano. Es el régimen que tanto daño le ha hecho a una nación por 60 años, y Venezuela va 20 años. Por eso es que la salida de Nicolás Maduro no solamente será algo positivo para los venezolanos, sino será algo positivo para América Latina. Y en mi opinión, la transición en Venezuela ya comenzó. Esto no tiene vuelta atrás. Juan Guaidó hoy cuesta con tres legitimidades muy potentes. La primera es el apoyo de los venezolanos dentro y fuera del país. La segunda es la legitimidad institucional. Todo se está haciendo a través de la Constitución y el Parlamento. Y en tercer lugar, cerca de 60 países en el mundo ya lo reconocen como presidente encargado. Eso es irreversible. Y Maduro, como sería en el boxeo, está contra las cuerdas. Y cuando se está contra las cuerdas, hay que noquear. En 2007 Hugo Chávez dijo en Cuba, en el fondo somos un solo gobierno, un solo país. ¿La represión extraterritorial es condenable en el mundo entero? Es correcto. Entendemos que hay un principio de soberanía que el presidente Nicolás Maduro, en su momento, cuando ejerció la presidencia hoy en día, que es un usurpador, ha venido tirando la propia Constitución que ellos avalaron que es el principio de soberanía. Hay una injerencia flagrante del gobierno cubano en todo el territorio nacional, como lo dice David. En todas las dependencias del gobierno vemos testimonios de gente que dice que llegaron comisiones cubanas para dictar las directrices de lo que debería ser las riendas de la nación. En el caso en particular de esos delitos que se vienen cometiendo, se están haciendo los acopios de todas esas informaciones para llevarlos ante la Corte Penalista. Cuando todos los delitos hablan de sesiones de tortura, porque hay denuncias muy contundentes de sesiones de tortura a opositores. De eso estamos hablando. Tenemos una gran sesión de tortura, un gran sitio, que después de que pase todo... Entendemos que una de las principales cosas que va a hacer la transición es acabar con el helicoide. Es un gran sitio de tortura, de purar lo que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acabarlo. Porque realmente ha estado manejado a la orden de los más oscuros intereses de la narcotiranía y del gobierno cubano para enquistarse, para poder solicitar del gobierno venezolano y de extraer todas las riquezas que hemos tenido y de acabarnos como país. Abogado Ropeta, ¿qué se hace? Y quiero que sea en la segunda parte del programa si se puede. Pero a manera de avance ya, ¿qué se hace con los represores cuando ya no se les permite reprimir? En una sociedad como Dios manda, en la nueva Venezuela, ¿qué va a pasar con los represores? ¿Qué va a pasar? Lo dejamos en la segunda parte del programa, ¿vale? Los presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile han anunciado que van a viajar a Cúcuta a repartir la ayuda humanitaria. José Manuel Olivares en Cúcuta, me pregunto, ¿Maduro se atrevería a usar la fuerza militar con dos presidentes en la zona y con toda la presa extranjera allí? Mira, el 23 puede pasar muchos escenarios. Yo te diría que podemos ver la caída de Nicolás Maduro, podemos tener un quiebre en la Fuerza Armada, un tipo muro de Berlín donde la Fuerza Armada decida no más, donde le toca tomar una decisión y una postura y deciden estar al lado de la Constitución y de los venezolanos. Un segundo escenario donde logremos el canal humanitario, donde logremos una apertura de un canal humanitario que llegaría en primera instancia al Estado Táchira y de ahí multiplicar este esfuerzo, multiplicar la ayuda y enviar a Caracas. Te puedo decir que esta semana deben estar llegando aquí cinco aviones más de distintos países a Cúcuta, trayendo ayuda, incluyendo en el que viene el presidente Piñera el próximo viernes. Un tercer escenario donde ellos, bueno, decidan asesinar a venezolanos desarmados, a venezolanos vestidos de blanco, a venezolanos cargados de soluciones, de esperanzas, de medicinas y de alimentos, que es una decisión que ellos tomen y, bueno, veremos la reacción del mundo y qué van a hacer y qué va a pasar dentro de nuestro país o que definitivamente pase un desenlace hoy, mañana y ni siquiera tengamos que llegar a los 23 de febrero. Esto es un proceso que sigue avanzando, lo he explicado ahí muy bien, una legitimidad muy poderosa, una legitimidad popular, internacional, todo avalado por nuestra Asamblea Nacional y lo que te puedo garantizar es que nosotros no le vamos a pedir al país que no haga nada, que no estemos dispuestos a hacer. Por eso es que ahí nuevamente estaremos al frente, como le hemos hecho en muchas oportunidades, asumiendo el riesgo de recordar nuestra libertad, pero sobre todo lo que nos motiva, que es llevar soluciones a nuestros pacientes con cáncer, a nuestros niños y a todo aquel que hoy tiene sufrimiento y que lamentablemente pierde su vida en Venezuela. José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela, del Parlamento Opositor. ¿Cómo entender que Maduro, que la dictadura ha estado negando los términos de presos políticos, los términos de crisis humanitaria durante tanto tiempo, y que en los últimos días Maduro haya pedido ayuda a la ONU para comprar medicinas? ¿Cómo se puede encajar eso? ¿Cómo puede encajar eso el padre de un niño que ha muerto de cáncer porque no había insumos médicos? ¿O de la mujer que abortó en el hospital porque no hubo quien la atendiera a tiempo? ¿Cómo se entiende eso? A mí me tocó vivir parte de esa película como médico. Y aquí te voy a hablar un minuto como médico venezolano. Yo hasta hace seis meses que me tocó huir del país por un orden de captura y con mi bebé de tres meses era médico en un hospital. Y me tocó decirle a una paciente con cáncer, no hay. Me tocó ver niños ruletear en nuestras emergencias. Me tocó ver morir venezolanos, no por la enfermedad, sino porque no hubo cómo atenderlo. Y ese ha sido el motor, no solo mío, sino de cientos de médicos, de ONG, de todos los diputados de la Asamblea Nacional, de nuestros dirigentes para seguir luchando. Nicolás Maduro hoy, con esa actitud que tú describes muy bien, demuestra nuevamente su arrogancia, su soberbia, su indolencia, su odio por los venezolanos y su única obsesión es mantenerse en el poder, incluso a expensa de muerte de los venezolanos. Hoy, Nicolás Maduro, que te sumo a tu análisis, el anuncio de la frontera. Ahí aparecieron 40.000 cajas de CLAP. Ojalá no existiera el CLAP y más nunca va a existir a nuestra Venezuela de CLAP como instrumento de dominación. Pero hay venezolanos que tienen meses esperando el CLAP y de un día a otro aparecieron 40.000 para ser entregados este fin de semana en la frontera. Lo que demuestra que Nicolás Maduro usa la política como herramienta de dominación, como herramienta de sumisión, como herramienta de muerte, siguiendo sin duda alguna el libreto cubano en este proceso de invasión o esta invasión que tienen en nuestra Venezuela. Esto debe ser, Camilo, y aprovecho para decirlo, y que está David y quienes acompañan ahí, una lección aprendida para Venezuela y América Latina. La política jamás puede volver a ser lo que es hoy en Venezuela. La política tiene que ser una herramienta para servir, una herramienta de futuro, de oportunidades. Y hoy más que nunca se demuestra el rechazo del mundo libre. Cosa como la de Maduro lo aísla más. Y yo espero, y tengo fiel convicción, que Naciones Unidas no se preste o no se siga prestando para un juego criminal, para un juego de chantaje, para un juego que significa muerte para los venezolanos y que se ponga del lado del mundo que hoy pide cese de la usurpación, un gobierno de transición, que tengamos unas elecciones libres y que seamos los venezolanos con el voto que les decidamos en nuestro futuro. Cuando José Manuel Olivares habla del CLAP, es el alimento subsidiado, que es una especie de limosna ideológica que le da el gobierno para captar la quiesencia, el apoyo de las clases más, de la gente más pobre, más desfavorecida en Venezuela. Sería el equivalente al pan con croquete y el refresco que aparecía milagrosamente en los mítines políticos cuando el comunismo hacía agua por todas partes, pero que no había en La Habana, pero cuando el gobierno daba los actos políticos aquello aparecía el pan con croquete y el refresco. Porque mucha gente, claro, que iba por el pan con croquete y el refresco, no digo yo. Voy a poner publicidad con una pregunta que nos hacemos todos. ¿En cuál de los grandes centros de poder de este mundo, el Kremlin, la Casa Blanca, la Plaza de la Revolución, en cuál de esos centros de poder se sabrá realmente qué va a hacer Nicolás Maduro en las próximas horas? Porque debe estar todo cocinado ya, ¿eh? El plato tiene que estar servido ya. Ya volvemos. Y estamos ya en el minuto 21 de este programa dedicado a la crisis en Venezuela y lo que pueda pasar en las próximas horas. David Smolanski, periodista, político y coordinador del grupo de trabajo de Loguea para los Inmigrantes. ¿Cuántos venezolanos han huido del país? Desde el año 2015 son 3.300.000 venezolanos que se han ido en contra de su voluntad. Y todos esos 3.300.000 venezolanos están en América Latina y el Caribe. Es decir, si nosotros extendemos a 2015 y vamos por las distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, estamos hablando que hay más de 4 millones y medio de venezolanos desterrados. La inmensa mayoría de los venezolanos que se han ido desde 2015 es por la crisis humanitaria, la falta de comida y medicina. Sin embargo, también hay otras razones. La violencia generalizada. No olvidemos que Caracas es la capital más violenta del mundo y Venezuela está entre los 5 países más violentos del mundo. La violación más sistemática a los derechos humanos y el miedo a través de instrumentos de dominación, del control social, como por ejemplo estas cajas de comida, el CLAP, que ya mencionaba el diputado Olivares y también usted explicaba, así como también el carnet de la patria, que es otra forma de control social. Es que tiene hasta nombres norcoreanos, el carnet de la patria. Así es. Y fíjate que impresionante, porque además es una crisis que se ha extendido por toda la región. Al momento que me está haciendo esta entrevista, hay 1.200.000 venezolanos en Colombia, 700.000 venezolanos en Perú, 250.000 venezolanos en Ecuador, 265.000 venezolanos en Chile, 130.000 venezolanos en Perú, más de 100.000 venezolanos en Brasil. El 15% de la población de Curacao ya es venezolana y el 10% de la población de Aruba ya es venezolana. Y en Estados Unidos más de medio millón de venezolanos. Y Maduro dice que no hay crisis humanitaria. Entonces la mejor solución, la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es la salida de la dictadura. Mientras más rápido se recupera la democracia en Venezuela, más rápido se va a frenar la migración forzosa y habrá incentivos para que quienes nos hemos ido por distintas razones podamos volver. Mientras más se prolongue la dictadura, más gente se irá. Y perdóname que me extienda, pero la proyección que tenemos del grupo de trabajo, y también lo ha dicho Naciones Unidas, es que si la crisis humanitaria se profundizara en Venezuela y Maduro lograra extenderse unos meses más en el poder para finales de 2019, más de 5 millones de venezolanos habrían salido y para el 2020 más de 7 millones. Entonces esto no lo podemos permitir. A todo esto unan el siguiente dato. Diosdado Cabello, yo siempre lo presento como uno de los hombres más tenebrosos y enigmáticos del aparato político del chavismo, dice que los venezolanos se van del país por estatus, porque les gusta viajar. Abogado José Antonio López, ¿cómo se ve esto en términos legales? Actualmente, como dice David, es preocupante la cantidad de venezolanos migrantes que hay en el mundo. Más allá de poner números en las cifras que denotan una preocupación. Que son terribles, son sobrecogedoras. Hay grandes violaciones sistemáticas de derechos humanos frente o detrás de estas cifras. La cantidad de violaciones que ha cometido el gobierno nacional, esta narcotiranía, tiranía... Pero perdón que le corte. Perdón, a mí me gustaría hablar también de lo que pasa en estos venezolanos como parias que están recorriendo las carreteras panamericanas sin el apoyo de nadie, a merced de todos los bandidos habidos y por haber... Porque esa es la otra cara de la explotación que sufre el venezolano en estos momentos. Es correcto. Es horrible lo que está pasando con esa gente. Realmente es una crisis totalmente, es una crisis holística, es una crisis humanitaria desde todo punto de vista, porque los venezolanos, los migrantes en situación, en una migración forzada y que muchos de ellos no tienen la posibilidad de tener un estatus legal, pues son explotados, humillados. Como dice, tenemos el caso de Curacao, la fundación, por ejemplo, un dato estadístico, la fundación VENETZ en Curacao, viene trabajando con Amnistía Internacional para todo lo que es el tema de las venezolanas que han ido migrando a Curacao. Es que hay un tema, todo un tema de trata de blancas, todo un tema de la necesidad del trabajo de la prostitución por la cantidad de penurias. Entonces, esta dictadura, tenemos que salir de ella porque, como dice David, son graves las violaciones que se vienen generando por la falta de insumos médicos, por la falta de comida. Pero, 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 a veces yo, cuando digo yo, digo la gente, la gente normal que ve el programa, dice, bueno, está la Corte Internacional de la Haya, están los distintos instrumentos legales internacionales, pero hasta el día de hoy no han hecho nada contra Daniel Ortega, ni contra Nicolás Maduro como Dios manda. Bueno, o sea, siempre hay subterfugios legales, hay unos vericuetos, hay unos callejones muy angostos donde estos señores se van, se escurren. En el caso venezolano, no hay manera alguna de que ellos puedan salir ilesos de la violación sistemática de los derechos fundamentales y de los derechos humanos que han venido cometidos. Pero si Maduro se asila en Corea del Norte o en Cuba, estamos hablando, jugando los supuestos, ¿quién va, quién va a sancionar a Maduro en ese caso? Cabe recordar, cabe recordar que el día 26 de septiembre del 2018, seis países, seis gobiernos se unieron y llevaron ante la Secretaría de la Corte Penal Internacional la solicitud del enjuiciamiento de Nicolás Maduro por la violación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en estos 20 años de gobierno. Cabe recordar que Nicolás Maduro solamente puede ser el actor intelectual, pero como actores materiales tenemos una larga lista que creemos que vamos a tener la necesidad de instaurar una justicia transicional en todo el territorio nacional. recordemos que la justicia transicional se da efectivamente en dos situaciones, cuando un país sale de una guerra o cuando un país pasa, sale de una tiranía. Casualmente y paradójicamente Venezuela cumple los dos requisitos. Estamos saliendo de una tiranía, pero también a la luz del derecho penal internacional estamos saliendo de un conflicto, un conflicto interno de carácter no bélico, donde los crímenes en esa humanidad como la tortura, la represión, el desplazamiento forzado. Pero recordemos que la tortura no solo es psicológica, puede ser física en el caso de los grandes compañeros que tenemos hoy en día presos. Y las ha habido una denuncia muy contundente. Es correcto. Deje preguntarle a José Manuel Olivares en Cúcuta, porque en las últimas horas la imagen que llega de Cúcuta y los titulares de Cúcuta son esas mujeres venezolanas que se prostituyen por tres dólares. Hacen el trabajo completito por tres, cuatro dólares. Pero José Manuel, yo sé que eso pasa. Yo sé que eso pasa y siempre ha pasado en circunstancias donde la contingencia es tan terrible como la que están pasando los venezolanos. Pero yo me niego a creer que todo el mundo se prostituye. Tiene que haber historias maravillosas de resistencia moral, de resistencia de dignidad humana. ¿Quieres contar algunas de las que has visto en los últimos días en Cúcuta con la llegada de la ayuda humanitaria y la gente ayudando? Cuando uno está dentro de Venezuela, siendo político o viviendo, no entiende la migración. No entiende los venezolanos que se han ido. Y yo te diría hoy, hablando de todas las historias, que hoy somos la generación que vio que sus padres, mis padres, van a crecer a su nieto por la pantalla de un celular. Hoy no hay un venezolano que no tenga un punto en común que no sea que su familia los ve por la pantalla de un celular. Así como estamos hablando tú y ahorita, mis padres no han podido conocer a su nieto y los ven por la pantalla de un celular. Hoy somos la generación que fuera de Venezuela somos médicos y nos toca trabajar en una ambulancia, son ingenieros y les toca trabajar de mesonero. Somos profesionales y como tú les decía, lastimosamente les toca ir a la prostitución. Hoy somos la generación que valora la familia, que valora el Estado. Pero al final yo, a pesar de esas historias tristes y duras, Camilo, yo sacaría de una gran oportunidad. Hoy ese es el corazón de la reconstrucción de Venezuela. Hoy no hay programa de becas, a pesar de lo doloroso de las historias, pero no hay programa de becas más poderoso que la migración venezolana. Son cuatro millones de venezolanos que han sido nuestros embajadores, que han aprendido a valorar el trabajo, que han aprendido a valorar el país, el extrañar nuestra tierra, el extrañar nuestro clima, el extrañar nuestras costumbres y que están deseosos de regresar con todo lo que han aprendido, que están deseosos de regresar con todo lo que han estudiado, que están deseosos de regresar con los idiomas que han aprendido. Y yo soy un convencido que esos cuatro millones venezolanos con historias muy duras, con historias muy tristes, con historias de sacrificio, con historias de dolor. Yo los he visto pasando consultas gratuitas en Bogotá, las lesiones que tú decías en los pies, lesiones de caminar tanto, de caminar ocho días que producen ampollas en las plantas de tus pies. Esas historias de sufrimiento serán el motor y deben ser el motor para la reconstrucción de un nuevo país, ese país de futuro, ese país de problemas, ese país donde valoremos lo hecho en Venezuela y ese país donde más nunca veamos historias de dolor y de sufrimiento, sino que nos sintamos orgullosos de ser venezolanos, orgullosos de lo que hemos vivido y orgullosos de regresar a reconstruir esa nueva Venezuela. Yo creo que ese es el motor de historias muy duras que hay en Colombia y en muchas partes del mundo. Estarando José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, el Parlamento opositor de Venezuela. José Manuel, antes de irme a comerciales, 30 segundos. Para dejar las cosas claras y el chocolate caliente, como decía mi tía abuela Coloy. Los chavistas, los medios chavistas dicen que los voluntarios que están en Cúcuta están recibiendo un sueldo de los Estados Unidos. Si el cheque te llegó, ¿podrías decirme cuánto fue la quincena? ¿Cuánto te está pagando Washington? ¿A ti y a los demás compañeros tuyos en Cúcuta? No, yo aprovecho que David que está contigo también en el reclamo a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, que no nos ha llegado nuestro sueldo. Al final este es el mismo cuento de siempre. Los mismos creadores de la guerra con Colombia, de la guerra económica, es el mismo cuento de siempre. Cada vez más difícil la mentira, así que yo creo que ya ni ellos mismos le creen los cuentos, igual eso es algo que hagan el reclamo, ¿no? Bueno, voy a poner publicidad con esto. Este lunes el senador Marco Rubio dijo, cuando Estados Unidos actúa militarmente, se nota. La pregunta es, ¿realmente Estados Unidos está dispuesto a hacer uso de la fuerza militar en Venezuela? Ahora, tres minutos de publicidad. La portada, la portada del Correo de Lorinoco, esto es revista de prensa. Primero un diario chavista y después un diario no chavista. Ahí tiene la portada del Correo de Lorinoco, un diario chavista, que esa se llama, imagínense ustedes, la artillería del pensamiento. Titular central, frase de Maduro, la paz y la tranquilidad de la patria, está en el diálogo franco y abierto. El gobernante reitera que quiere diálogo. Su canciller Arreaza admite sin dar detalles que ha tenido dos reuniones secretas con Elliot Abrams, el enviado de Trump, para enfrentar la crisis de Venezuela. Todo el mundo quiere diálogo. Ahora todo el mundo quiere diálogo.